Hey muy buenas a todos aquí y soy Comentando y hoy os traigo otro nuevo vídeo En esta ocasión tenemos un poquito de Dragon Ball Dog & Battle Si por fin, después de una semanita creo que ya que no lo subía Porque tampoco ha habido ninguna novedad así importante y tal Porque si que es verdad que me dieron el evento de Biobroly en plan la historia y tal Pero es que tampoco hay nada que rascar, es un evento bastante fácil En el que bueno, pues una carta, entre comillas, rentable para hacerla Porque es free to play y es bastante decente para tanquear y tal en algún equipo de villanos O un equipo de Super Saiyan 3 Broly cuando salga Pero bueno, dejando eso de lado simplemente es una historia, vale Y ya sabéis que si se hacen las misiones os van a dar en plan los niveles, os van a dar piedras Así que bueno, ya está farmeando piedras, también compré ofertas en plan en la tienda En las baratas digamos Y bueno, pues está haciendo la historia, como os digo, todas las misiones que me faltaban para conseguir más piedras Está haciendo todos los días las misiones diarias para conseguir más piedras Así que bueno, pues poco a poco voy pillando piedras para ese mega directo cuando salga Gogeta Bueno, Super Gogeta, el Neo Gold Leader Inn, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Como estáis viendo el título, vamos a hacer el evento nuevo de la Boss Rush que ha salido hoy mismo Y es la dificultad más difícil que hay hasta el momento Se acaba de poner, ¿vale? Y vamos a repasarla Bien, os voy a explicar también el equipo que voy a llevar y todo eso Pero bueno, es mi equipo más cheto actualmente Que es el equipo Super STR Con Goku Super Saiyan 4 de líder Y bueno, el evento es este, ¿vale? Si le dais aquí a la información Os va a decir cada fase que jefes tiene En este caso la nueva fase trae Es más corta que la anterior que hicimos en directo Es decir, requiere menos supervivencia Pero son bosses mucho más complicados Y de recompensa tenemos 30 pitas que nos vienen muy bien Para ese directo que os he mencionado antes Bien Goku Super Saiyan 4 Vegetta Super Saiyan 4 Cooler Goku Super Saiyan 3 Ángel Y Kizbu Eventos que dices tú Uf, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado porque aquí podemos pillar un poco en alguno de ellos Así que vamos a... Esta es la primera vez que lo voy a intentar Así que vamos a ver qué tal sale Pero son 5 bosses Voy a llevar un equipo mono STR Entonces, ¿qué...? Voy a sufrir seguramente contra Vegetta Super Saiyan 4 Una fase de cooler también es AGL Y por lo demás en principio no debería Hay un Goku también que es AGL Pero no debería sufrir mucho Y bien Simplemente ya sabéis que Bueno, pues hay que intentar hacerlo sin morir y tal Y bueno, pues esto está disponible en teoría Desde hoy Así que ya lo podéis hacer cuando podáis, ¿vale? Sin más Entonces Vamos a ir con los equipos ¿Qué equipo voy a llevar yo? ¿Vale? Es mi equipo Monos TR Que lo conocéis muchísimo Pero hay una diferencia bastante clara Respecto a otros vídeos Y es que He dopado un poco a nuestro querido Gogeta Mi Gogeta que tiene 3 duplicados Le he subido un montón con el potencial Y esto mete unas tortas espectaculares, ¿vale? O sea, tiene super ataque al máximo Tiene 3 duplicados 3, o sea, que lo podría llevar Con uno más al 100% Es un cheto Y bueno, pues esto va a meter unas tortas importantes Pero obviamente la base Del equipo es este Goku Super Saiyan 4 Que tiene un duplicado Y es muy, muy bueno Mete mucho daño De compañero del alma Va a llevar siempre junto a él Por los laces Y porque le da más ataque y defensa Este Goku Pero, como os digo Este Gogeta es muy útil Porque siempre va a hacer mucho daño A cualquier tipo Da igual que sea GL Da igual Este tío va a meter un millón Prácticamente siempre Así que es muy bueno Y luego tenemos a Pai Kwan Para bajar ataque Y tal Además tiene buenos enlaces Luego también tenemos por aquí A Vegetta Super Saiyan 3 Para tanquear un poquito Y tal Viene muy bien Y por último Trunks Que bueno Por enlaces Y porque lo voy a sacar fuera De la... Vamos a... Va a estar en rotación, digamos Pero bueno Tiene buenos enlaces Y tampoco pega mal Así que bueno En general Los importantes del equipo Serían Goku Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 3 Androides por un Golden Freezer Que yo cambiaría seguramente Golden Freezer por... Por... Por Zamasu Pero bueno Es un equipo bastante bueno Para este evento Y también podréis utilizar Un equipo de héroes Que tengo por aquí Este equipo de héroes Vale Que es bastante bueno Sinceramente Que podría mejorar Obviamente Pero que no tengo las cartas Para mejorarlo Y bueno Pues sobre todo Viene muy bien No tengo ningún tanque Podríamos cambiar Alguna de estas cartas Para... Para cambiarla Por Vegetta Super Saiyan 3 Pero bueno Es super bellito En principio Si le quito el super ataque Emparejándolo con el Gotenks Pues... Eh... Va... Va a tanquear siempre Y va a counterar siempre Con lo cual Es un equipo que también funciona En mi opinión bastante bien Pero bueno Este evento sobre todo Yo voy a hacerlo con este equipo Vale Se podría hacer con más Pero yo son los tres Que tengo ideales Para hacer este evento He de deciros Que este evento Es complicadete Porque... Puedes que sufras En cuanto a objetos Yo no sé como voy a andar Vale Porque mi intención Es matar todo lo rápido Que pueda Con mi equipo Pero... Intentaré no alargar demasiado La pelea Porque los objetos Que tenemos Son limitados Es decir O sea Tienes que hacer las cinco peleas Con los objetos Que voy a llevar aquí A continuación Y bueno compañeros Por aquí estamos Se han iniciado un poco Vale Tengo otro Goku de compañero Simplemente porque Quería una rotación bastante Entre comillas decente A poder ser Vale Más o menos es decente La rotación que tengo Así que porque está Goku Con este Goku No sé qué Lo que pasa Que a este Goku Lo quiero sacar fuera Porque quiero emparejar Realmente al otro Que es mejor que el mío Tiene más crítico Así que quiero sacarle fuera Y Paikuar nos Que tanquee muy bien Y además tenemos desventaja de tipo O sea Empezamos ya sufriendo un poquito ¿No? Pero bueno Esto me había salido Una rotación de mierda En el otro Y digo Coño pues Yo que sé Ya que se puede iniciar Y tratar la estamina Pues vamos a intentar Tener una rotación mejor ¿No? Pero bueno A ver qué tal este turno A ver si no me mete Superataque a Paikuar Estaría bastante bien Vale De un momento parece que no Es daño asumible ¿No? Además con esto Le bajamos el ataque Así que dentro de lo que cabe Pues así sufrimos Un poquito menos Pum Para afuera Vale Perfecto Estos dos no le van a quitar mucho Vale No son DPS Sino que son más support Que otra cosa Este si le hace un crítico Aito fresco No estaría nada mal Tampoco te voy a mentir A ver Perfecto Dos millones Nos quitamos encima la tontería Vale Me gusta Vale Cosas a analizar Mientras estemos haciendo la pelea Bueno Ahora se transforma a Nozaru En mono gigante Vamos a bloquear súper bien Uy que bien está Uy que rico Que bien sabe Que te pegue los cuatro a Vegetta Que bien sabe eso Porque no va a hacer nada el año Así lo puedes tunear Por pedir Sabes que no quede Luego las stuns No me van a valer de nada Porque sabéis que esta pelea Los Super Saiyan 4 Bueno Este y el Vegetta Tienen anti-stun Así que no me vale de nada Pero bueno Ya veis que este señor Tanquea excelentemente bien Y por eso lo llevo en el equipo Como os digo Gente que me puede poner en problemas En estas peleas Porque además Daos cuenta que son todas seguidas El Goku anterior Me podría haber puesto en problemas Un poquito La verdad Me podría haber quitado daño Pero Bueno Pues Le hemos matado rápido Así que no ha supuesto ningún problema Vegetta de Super Saiyan 4 Es muy peligroso Joder otro crítico Madre mía Estamos que lo tiramos Y también Es peligroso El Espérate A ver Como lo monto esto Ah pues Mira ahora que me di cuenta Lo he hecho mal Porque me he desconcentrado Tenía que haber puesto a Goku Fuera Voy a sacar entonces a este Goku fuera Y así lo matamos ya con Gogeta Pero lo he hecho mal Tengo la rotación mal Ahora mismo Ahora os explico como la quiero poner Aunque ya creo que os lo he explicado Pero bueno Y también el cooler Un par de fases Pueden ser medianamente problemas Así que hay que tener cuidado Y sobre todo También el Bu Algún Super Ataque fuerte Que me pueda hacer En plan muy seguido Y tal Cuando se pone en plan Basto hacer Super Ataques Muy seguidos Puede ser un problema Crítico con Gogeta Prácticamente un millón Madre mía Estamos con los críticos Hoy A ver si habrá Que matificamos más críticos A ver Bien ¿Cómo vas a pegar? Vale Bastante Otros cuatro Que voy a bloquear Vegetta Que está on fire No voy a cargar El Super Ataque con Vegetta Porque tampoco le puedo stunear Así que no me sale nada rentable Voy a gastar este orbe Y ya está Se me han quedado Unos orbes de mierda Pero bueno Igualmente Porque están los dos Goku juntos Y entre ellos no se dan enlaces Obviamente Pero bueno Yo que sé Vamos a dejar esto así Ya os digo que quiero sacarle Fuera de la rotación Para juntarlo Con mi Goku Super Saiyan 3 Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Y luego iré juntando O sea Me ha quedado una rotación Primera medio decente Pero la verdad es que he tenido Mala suerte ahora En plan Me despisto también yo un poco No es como yo quería hacerlo Pero bueno Vale En mi ataque A ver si se lo devolvemos No caerá esa breva No Pero bueno Hemos subido la defensa Así que dentro de lo que cabe Nos va a quitar relativamente poco De lo que sería Nos ha quitado 90.000 Pero con la defensa subida Así que bueno Vale Este turno Tanqueo Bastante flojo La verdad Vamos a intentar quitarle Un poquito de ataque Con Pai Kwan Y si eso luego Gastamos cura Vale O al menos Intentar forzarla Y Curarme durante Vegeta ¿No? Super Saiyan 4 Este está a tope de Ki Así que sin problema Y ya está Pues yo creo que Trunks no le No le Tampoco me sale rentable Pegarle con él Así que Vamos a bajar el ataque Con Pai Kwan Como os digo Si le meto doble Con Pai Kwan Le dejo en la mierda En plan doble superataque A ver No Pero bueno Igualmente ya no me he quitado tanto Ya veis que ahora Tanqueo mucho mejor Vamos ahí Goguetita Metele un crítico si puedes Ahí está Crack Uh doble ataque Y otro crítico No ha sido superataque Pero bueno Se agradece otros 100.000 extra ¿No? De daño Ya veis que ahora Tanqueamos super bien Estamos tanqueando super bien Por el tema de Pai Kwan Que le baja el ataque Vale Pues seguimos tanqueando Con Vegetita De hecho Puede que muera Antes de Voy a Es que estoy pensando Hasta dejar fuera de la De la rotación A este Goku Porque quiero juntarlo Con mi otro Con el otro Goku Vale Entonces voy a dejar A Goku super saiyan 3 Para juntarle con el otro Goku No con este Entonces Bueno Vegetta como os digo Me da igual cargarle superataque Porque es indiferente No lo voy a stunear Este Pues si me apetece La verdad Bastante Y esto por aquí Así que a ver si con un crítico Ay milagroso de nuestro Goku Muere Porque Si me hace superataque Me podría matar Pero como es el primero Voy a forzar un poco más No quiero curarme todavía Pero a ver Ahí está O sea Tiene que caer ya un crítico de Goku Que hemos tenido un poquito De mala suerte Con los críticos de la última pelea Menos Gogeta Que están fire Los demás Un poquito en la mierda Bien Llegamos con 100.000 de vida Al siguiente Este en principio No nos va a poner ningún problema Hasta la fase de Super Saiyan 4 Que ahí si Vamos a tener alguna dificultad Si tenemos mala suerte Vamos a ver como queda el asunto Vale Pues en principio También lo que yo tenía intención Es dejar a Gogeta Emparejado con el otro Goku Así que voy a mover A Gogeta Fuera de esta rotación Y vamos a intentar Tanquear Primero con A ver bueno Tanquear Que este Vegeta Puede que me haga un superataque No me va a quitar mucho Este turno está muerto Segurísimo Os lo digo ya Pero bueno Sobre todo Me interesa mucho El tanquear luego Con Vegeta Super Saiyan 3 Porque ahí si que Como habéis visto Es una carta indispensable Para no comerme demasiado daño Y bueno Estas peleas ya os digo Hay mucha gente en el canal Que incluso Pensadlo O sea que no se las pueden pasar Individualmente Y aquí en esta Borrus Tenemos que pasarlas todas seguidas Con un número limitado De objetos Es un poco complicado Porque son peleas Que en cualquier momento Te despistas yo creo Y te pueden meter Un superataque Que te dejan en la mierda O tienes un turno tonto Y la has liado No es que sea muy largo Son bosses largos Pero no es tan largo Como la que hay que agarrarse Creo que son a 14 O algo así Que es una bastada ¿No? Vale Bueno como os he dicho Ahora si voy a intentar Dejar a estos dos juntos No tiene muchos enlaces Pero bueno yo que se Es simplemente por Porque son bastante buenos Y ahora los muevo No os preocupéis A ver si les tuneo No caerá esa breva Por probar que Vamos Yo no Yo no Yo lo voy a probar ¿Sabes? Pero igual Bueno si Goku lo hace un crítico Lo mata igualmente De one shot Así que vamos a ver si lo hace A ver si por fin puedo tener La rotación como yo quiero Que entre tanta tontería Porque esto si juego yo solo Sin hacer un vídeo Es decir sin comentarlo Y estar por encima Juego concentrado Y no me lío tanto Pero como estoy Quebrando con vosotros Pues a lo tonto Me lío yo Pero vamos Que si me concentro un poquito Pues ya estoy viendo Como tan que este señor Es un crack A lo tonto A lo tonto Al final me lío yo solo Pero creo que ya A partir de ahora Tengo la rotación como yo quiero Bueno Trunks lo remata Se vuelve ahora Super Saiyan 3 Es TRS ¿No? Si No es el mismo que tengo yo Sino que es el de GT Y vale Ya tengo el asunto Como yo quería A ver si le meto Un crítico bastante rico A ver También os digo Que podría llegar a matarme No debería Pero poder puede el cabrón A ver si cargo el Dokkan Para Vegetta Estaría bastante interesante Este Goku No me interesa tampoco Cargar el super ataque Mejor Pai Kwan Y bueno a ver De un crítico lo mato De un one shot creo Hostia me va a hacer super ataque Devuélveselo please No Vale pues Me ha hecho bastante daño O lo matas O creo que me mata él Creo que no era un daño asumible A ver Que pena Vale pues Pai Kwan Mátalo please A ver En principio Este no tiene tanto ataque Como el otro Como el super saiyan 4 Pero estoy apurando mucho Pai Kwan mátalo anda Vale hay doble ataque Grande Pai Kwan Igualmente le voy a bajar el ataque No me voy a hacer super ataque Así que no me iba a matar Pero bueno Para evitar los sustos He arriesgado un poco Porque es la segunda pelea Y si me mata Pues no pasa nada Reiniciemos Porque como os he dicho al principio El coste de estamina es cero Así que no pasa nada Pero ahora si que si Obligatoriamente Nos vamos a curar Y de hecho voy a tanquear Primero con Joder Que turno más raro tío Eh Quiero sacar fuera Es que Tanquear con Goku está bien Pero claro Tengo que hacerlo así Vale Porque quiero sacar a Goku fuera Y quiero tener a Gogeta Para hacer más daño Porque ya sabéis que Gogeta Tiene ventaja de tipo siempre Entonces lo que voy a hacer Para no comerme excesivo daño Es curarme con este Que me aumenta la defensa Por dos turnos Y además recupere un 70% Así que vamos a currarnos con este Para tener más defensa también Y para que no me haga tanto daño Y recemos porque no nos meta Superataques a Gogeta Si me los hace al Al Vegetta no me importa mucho Pero a Gogeta no Please Que el pobre no es que sea Muy bueno bloqueando Eh Igual que con Goku vs. 4 No me sale nada rentable Cargarme el Voy a coger esto No me sale nada rentable El coger orbes Para cargar el superataque A Vegetta Porque no lo voy a stunear Así que bueno Bueno A ver señor De momento Si metes algún crítico Me vendría bastante fresco Ahí está Perfecto Bien Ningún superataque O sea Ataques normales No es que quite mucho Mira de hecho Como veis sale ahí Lo del tema de las turn Mira me acaba de hacer Superataque al Vegetta A ver cuánto me quita Por curiosidad Vale pues 15.000 Es bastante Sinceramente Pero bueno Como tenemos la defensa subida También y tal Pues me hubiese quitado más Yo creo Pero bueno Vegetta tanquea muy bien Eh Goku no ha metido crítico Vale Este turno Podría llegar a matarme Pero vamos a seguir jugándola Un momento Porque es la segunda pelea Esto si fuese culo A lo mejor no me la jugaba tanto Vamos a seguir jugándola Y Tenemos Dogan con Goku Vale Pues a ver si le meto crítico De casualidad Vale De momento Como no hemos bajado El superataque y tal Pues no me está quitando mucho Además de que tenemos La defensa aumentada Y ahora nos vamos a volver A aumentar la defensa Con el superataque de Goku Hostia está ahí Y me quería pillar Desprovenido el Dogan Pero no Lo hemos hecho bien A ver si le metemos el crítico Como os digo Ya por fin he podido Emparejar el equipo Como yo quiero Es decir Tener juntos a El otro Goku Super Saiyan 4 Que es mejor que el mío Por los críticos Y el Goku Super Saiyan 3 GT Como compañeros Y luego el Vegeta Con Gogeta Bueno no ha habido crítico Pero con el Dogan Le hemos conseguido matar Así que perfecto Bien, 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 bien Hemos hecho bastante No nos ha supuesto Demasiado problema Así que estoy contento Con esta pelea O sea Hemos tenido suerte Sinceramente No hemos tenido críticos Salvo con Gogeta Contra Mismo tipo O sea Siempre hace en plan Daño extra por ventaja Así que realmente Un crítico no supone Mucha diferencia Pero es un poco más De daño que viene muy bien Goku no ha metido críticos Pero bueno Da igual Ha sido suficiente Vale Vamos al lío Aquí De nuevo Como os digo Gogeta Y este Vegeta Juntos por enlaces Y que se bustean bastante bien Así que vamos a dejar Los juntetes Este por aquí Además nos hemos curado Toda la vida con el Dogan Con lo cual perfecto Por lo que acabo de comprobar Eso me viene muy bien Voy a ver si Stuneo A este mismo Y Paikuan Que acabe con este mismo Así mismo A ver que da el turno Vamos Vamos Gogeta Ahí está Vegetta iba a decir yo Bueno Vegetta más Goku Madre mía Los críticos Esto del crítico al 20 No veas Le ha quitado un millón y pico Este es el daño que me suele hacer Gogeta De normal Porque daos cuenta que en estos eventos Los bosses tienen más defensa Tienen defensa aumentada Entonces de normal Esta carta Como habéis visto Quita con crítico un millón y pico Y sin crítico Creo que también quita un millón y pico Pero bueno Sabéis que el crítico ignora la ventaja de tipo Ignora un poco la defensa y tal Y es algo más de daño En Gogeta no se ha dado tanto Pero sigue siendo bastante más daño Y se agradece Mira le he tuneado al Al tío ese Así que aquí como os digo Lamentablemente me da pena Porque mi Goku es muy bueno Pero como veis Por críticos es mejor el otro Así que lo voy a dejar ahí Y ya está Y el mío pues que siga rotando Siga rotando Siga, siga Pero vamos que esta pelea ya está Finiquitada esta rondita Vamos muy bien Solo me ha gastado un objeto Esta pelea no podemos utilizar Semilla de Sentu Pero tenemos los Dendes No creo que me vaya a quitar tanta vida Si Vegetta no lo ha hecho Este no creo que lo haga ¿Vale? Pero bueno Ya vamos a ir con un poquito más sobre seguro Que nos hemos quitado ya media Vegetta A ver Vamos a bloquear con Vegetta Estoy pensando Bueno a ver Gogeta es mejor pegar a este obviamente Así que voy a intentar Stunear al Cooler Con Gogeta obviamente es mejor pegar a este Porque siempre tenemos ventaja de tipo Y pues esto a sí mismo Yo que sé A ver qué tal sale el turno esta vez Estas peleas en plan de que son contra varios Es pensártelo un poquito También dependen los cómodos ataquen y tal Pero bueno ¿Les Stuneo o no? No, no he Stuneado Pero bueno Me ha hecho super ataque Así que bloqueamos perfectamente Solo 12 de vida Este Vegetta es un crack chavales O sea si lo tenéis Subidle Hacerle el Dokkan Porque es muy bueno Además no cuesta mucho El evento es fácil Hacer el evento de Vegetta es bastante fácil Vale Le hemos hecho crítico Que es un poco indiferente Porque lo iba a matar igual Pero bueno Nos queda solo este Cooler Y luego ya es cuando empieza lo duro ¿Vale? Cuando viene la otra fase Que nos puede ser molesta Que es el Cooler AGL Que tiene bastante Parece que no Pero quita bastante el cabrón Así que no hay que descuidarse Y bueno A ver si no me hace ningún super ataque Para quitarme Más vida de la que debería Cuantas más curas Me conserve hasta el final Mejor Además lo bueno Ha sido Es que no hemos gastado Ningún Ghost En el Vegetta Creo Así que me ha venido Super bien Porque confiaba O sea Yo tenía pensado Tenía planeado Vale Si me ha hecho un super ataque El hijo de puta Yo tenía planeado El gastar los Ghost A poder ser en En el Buu ¿Vale? Uno en Vegetta Y uno en Buu Pero al final en Vegetta No ha hecho falta Así que en Buu Podemos abusar de ellos O incluso ahora Con este Si veo que me quesan Algún turno malo Le meto sin ningún tipo De problema Vale Uy que bien va a bloquear El Vegetta aquí Esto Uy que bien tío Que Madre mía Es que se me ha puesto dura Y en plan Cinco blocks de Vegetta Se te pone dura tío Así Esto es una gozada Joder Que de orbes tío Me da pena coger tantos Que no hacen falta Vale Pues vais a ver Lo que es bloquear Con estilo O sea Con desventaja de tipo Te va a pegar cinco veces No me vas a quitar Prácticamente nada Compañero Y te Stuneo Te voy a dejar O sea Si le Stuneo Es una humillada Impresionante Este equipo es el más rápido Del juego Como os digo Bueno y crítico Está motivado ¿Eh? Super ataque ¿Qué más? Tú hazme un super ataque 15.000 No está mal Bueno Pues yo que sé Está bien Lo has intentado ¿No? Has jugado Y te ha salido mal Has perdido ¡Pum! Buena ahí Y a ver ¿Un crítico con Goku? El mío no lo tengo muy subido De crítico La verdad Solo tengo un duplicado Pero no No ha habido suerte Bueno Dos barritas de vida Que le quedan Ahora por reírme A lo mejor me da una buena hostia Es ataques a Goku A ver En principio No debería matarme Digo no debería Pero como No lo mate este turno A Trunks me puede quitar Bastante vida Así que Por ser un poco precavidos ¿Vale? Porque me ha sobrado Un fantasma del Vegeta Lo voy a tirar Pero no debería matarme Poder podría Si me hace los ataques En plan super ataque Si me coincide mal Pero no debería matarme Aún así Vamos a ir sobre seguro Este turno Si le hago un crítico Debería morirse igualmente ¿Estaba Stuneado? Por cierto Ahora que lo estoy viendo Me ha parecido ver Un símbolo de una Stun Creo que no Está el del Ghost Pero creo que no A ver crítico No Pues podría haberme matado A ver Trunks a lo mejor No creo que le haga crítico La verdad Pero podría A ver Es paciente poca probabilidad Vale Y este turno ya Sin problema Vegeta va a tanquear Y Gogeta lo remata Así que el lío chavales Siguiente fase de Cooler Ya sabéis que esta Pues depende del equipo Que tengáis Puede ser problemática Pero no tenemos No tenemos super ventaja de tipo O sea Lo voy a humillar ¿Vale? La siguiente fase No hay ningún tipo de problema Nuestro Vegeta sigue tanqueando Recordad Son siete turnos Los que tanquea Desde que salió al campo No siete veces él Sino siete turnos Desde que salió al campo Así que Tienes que tener cuidado con eso Y contarlo mentalmente Que no se alargue mucho la pelea Porque luego nos va a tanquear bien Porque igual O sea Tenéis pensado Que os va a tanquear bien Y de repente Os meten un montón de daño Que no tenéis en mente Y os matan Así que de eso cuidado Y bien Aquí viene El compañerito Cooler Está todo grabando No lo digo Madre mía Que estoy aquí Está saliendo bastante bien Y como no estoy grabando esto Me enfado Pero vale Está bien De momento el asunto Lo único Los orbes aquí Que me ha quedado un poquito mal A ver ¿Puedo hacer hueco por ahí? Sé que no está bien Poner estos dos Goku juntos ¿Vale? Pero es que si no O sea Prefiero pegar superataques A ver A ver cómo queda así el asunto Qué mal tío Qué pena Bueno yo que sé Me voy a quitar esto de mí Y ya está Que pegue el Goku De mi compañero En vez del mío Y ya está Era algo que podía pasar De tener un poquito De más fuerte con los orbes Además Goku Supresión 3 No se que tanquea demasiado bien Pero bueno Yo que sé Vamos a ver qué tal ¡Pum! Un millón quinientos mil Está fuerte Está pillando mucho ¿Vale? Doble ataque A ver si le humillas Tiendole un counter No, no lo humillo ¡Pum! Cincuenta mil Y con ventaja de tipo Está fuerte el cabrón Está fuerte Vegetta Creo que sí que tanqueando Bastante bien Igualmente Debería morirse con Con este Con Con Gogeta Pero bueno Ya os digo Siempre nos me gusta tenerlos juntos Porque Gogeta es súper útil En este tipo de eventos O sea porque siempre tiene ventaja Aunque ahora mismo No hace falta la ventaja Mira ya veis He empezado a dejar de tanquear a Vegetta ¿Os habéis dado cuenta? Que me he despistado Ya han pasado siete turnos Desde que se salió el campo Con lo cual ya no tanquea tan bien Pero bueno Igualmente no creo que me mate Así que no pasa nada Pero Debería haber asegurado quizás Con Gogeta primero En vez de Vegetta Pero no habéis visto ¿Qué es lo que te puede pasar? Que te despistas un momento Y la lías Esta vez no ha pasado nada Porque teníamos ventaja de tipo Y sigue tanqueando bien Pero Hay que tener cuidado Y mucho ojo con eso Vale Nos quedan dos Ahora cuidado ¿Vale? Vamos a seguir jugando Sin gastar Curas Aunque A ver Voy sobrado O sea Este es a GL también Este es a GL Este señor Vale Pues Por si acaso Si lo voy a hacer ¿Vale? Tenemos curas de sobra Aquí ya sé si puedo gastar Senzu Por si acaso ¿Vale? Si Por si Pasara algo Que no está dentro De nuestros planes Lo vamos a evitar A ver Ya os digo Estos eventos Necesitáis un equipo muy bueno O sea Aquí no es en plan Recomiéndame un equipo Para hacer este evento No sé qué No, no O sea Este evento Tenéis equipos como el mío Igual no tan tan fuertes Con un equipo menos fuerte Lo podéis pasar bien Pero Yo sobre todo Si tenéis equipos más flojos Os recomiendo héroes o villanos Vale Le hemos metido un crítico Dos millones y pico La verdad es que mi Goku Super Saiyan 4 Estaba un poco rakanos Respecto a críticos Pero bueno Ahora le hemos metido uno Vale Primer turno que Vegetta sale Al campo Así que a partir de ahora Es el turno Recordad Vale Pues esto Por aquí Vale Lo he hecho mal Por cierto Ahora que me doy cuenta Lo he hecho mal Porque Vegetta Debería haber ido para En plan Dentro de la relación Pero bueno No pasa nada Pegamos con Goku también Goku también pegado fuerte Este evento me da un poco más igual Porque no hay ninguna fase AGL De más que la que nos hemos pasado Así que tampoco pasa nada Nos quedan dos fases Recordar Pero bueno Otro crítico Madre mía Estamos que lo tiramos a la con los críticos Se ha quedado con un pedo de vida Tío Revientalo Gogeta Please No hay Están los dos muertos Con el halo ahí Guerreros lo al jala A tope Al suelo Vale Super Saiyan 2 Esta tenemos ventaja de tipo Así que va a pillar seguramente En un turno Lo más probable que pille en un turno Vamos a coger más orbes Esto por aquí Dentro de poquillo tenemos Dokkan Me gustaría utilizarlo Contra la fase final No creo que me dé Para la fase final De este evento Pero contra Kid Buu Puede que lo Que sí que lo tenga Igual lo mato antes de tiempo Ya veremos Este creo que lo puedo matar De one shot Porque tenemos ventaja Y si le meto crítico más todavía Ahí está Crítico one shot Fuera A tomar por Saku Super Saiyan 3 A partir de ahora Cuidado Alerta ¿Vale? Alerta con este tío Porque hace cuenta Y hay que intentar matarlo Antes de la cuenta Si no Le podemos meter un fantasma Para retrasarle la cuenta Porque no tenemos nada Porque no tenemos nada Que le quite el super ataque Esto por aquí Estoy pensando en Bajarle el ataque así Mejor Sacar a Goku fuera Y bajarle el ataque Con Pai Kwan Aunque ese no es el problema Así que va a seguir pegando ahí Con Goku yo creo Estaría bien intentar Stunearle Ahora que me doy cuenta Lo que pasa que por enlaces Este asunto No está demasiado ya No Es mal turno de enlaces No vamos a poder stunearle Es una pena Pero bueno Estaría bastante vistoso En el caso de stunearle Pero así está bien Vamos a ver que tal Sale el turno así Vale Seguimos bloqueando bien Es sin problema Aquí lo que no me da miedo Es bloquearle o no El problema es la cuenta Cuando llega a cero Nos mata Nos guansotea Y nos deja fuera del evento Así que Si eso fantasma Doble ataque de Goku Claro Ahí está Que grande Para que Esto es para que lo valore Para que diga Mira ya sé que estás confiando Bueno y crítico Que grande tío Carrileando el evento Bueno de que da igual Que cuentes que estás Un poquito muerto ya Al siguiente turno Carrileándome el evento Mi Goku Diciendo en plan No tienes confianza en mí Estás emparejando Al Super Saiyan 3 Con el otro Mira Gogeta también Quiere participar Quiere ser parte Del grupo Pero sí muy bien La verdad O sea y ahora monos A ver No me convence mucho Porque no me puede matar Cuando estoy en fase mono Pero lo iba a matar Este turno ya A ver Si hago buenos orbes Con los monos Lo mato con los monos Pero yo que sé No era lo adecuado Bueno creo que hace mucho Que no vemos los monos Por aquí ¿No? Por el canal Eso está bien Vale Superataque con los monos A ver cuánto le quita Bueno él me quita 15.000 Pero no me hace daño realmente Ahora estaré en fase mono 2 Ya pues Me supone un problema El tema de los monos ¿Cuánto le quito? Ah lo mato yo creo Vale pues Oh Superataque Supercamehanha A ver cuánto me quitas Uy que pena 94.000 que realmente No me quitas Porque soy inmortal ahora mismo Que pena ¿No? Que penita Y bueno Este turno está muerto Pa 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 Te acaba de humillar Un mono dorado Crack Pues bueno No tenía en mente El mono dorado Pero nos ha venido bien Así que siguiente turno Creo que Dokkan No es lo más oportuno Porque las primeras fases Este bu son fáciles Pero bueno yo que sé Tenemos ventaja de tipo La primera Vamos a intentar ordenar Los personajes bien No creo ni que intente Bloquear con Vegetta La verdad Bueno sí porque No tengo buenos enlaces Pero vamos Que no haría falta Igualmente No me va a quitar Prácticamente nada Y siguiente fase Vale tenemos todavía Guardado un fantasma Que estaba diciendo A lo mejor Igual nos hace falta Utilizarlo contra Goku Pero no ha hecho falta Nos ha salido Ese doble ataque Superataque con Con crítico Con lo cual No ha hecho falta Tenemos Dokkan con Goku Es una pena Desperdiciarlo aquí Pero bueno Aparte nos vamos a curar Ese poquito de vida Que nos queda Y muy bien Solo hemos gastado De momento dos objetos Bueno tres Porque con Vegetta Hemos gastado el El gigante este Pero bueno Esa especie de Robot Frankenstein ¿No? Pa 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 Y A pillar ¿Cuánto le quitaré Con Dokkan Con este señor? ¡Pum! Madre mía Willy 3.400.000 Me puedes dar ya El evento Finalizado Si quieres Bueno Kizbu Bueno No es Kizbu Como tal todavía Sino que está en planto Hinchado A absorber al Kai Supremo Al del sur Todavía Sigamos teniendo Bastante ventajita Ya estamos con los caramelos Tío Bueno leche Menos mal que este equipo Está bien de enlaces Putos caramelos Tío los odio Lo juro El otro día también estaba yo En plan sufriendo con los caramelos Sufriendo con los putos caramelos Tío Así está bien Vale Este turno podría morirse Incluso el tío O sea Si nos sale buen turno Con algún crítico y tal Podría morir Tenemos buen daño Este turno Bueno Con uno solo Ya está bien Vale A partir de ahora Cuidado con los superataques Ahora sí Ahora cuidado Ahora fuera coñas Tenemos ventaja de tipo Pero cuidado con los superataques Que pega mucho Bien Vale De acuerdo Antes hemos dejado a Goku Al final y no me he dado cuenta Igual es porque Justo coincidió el turno De los monos Y no he podido cambiarle Puede ser Así que Goku Va a ser para allá Yo creo Va a ser para luego Aunque no sé Vale sí Vamos a dejarlo así Prefiero dejar a estos dentro Vamos a ver si le puedo stunear Sería buena idea Y me voy a quitar de en medio Los caramelos con Goku Fuera caramelos Vale A ver Superataque primero Este se va a poner Morar Hace superataques Vale Pero bueno Bloqueamos bien con Vegeta Y además tenemos ventaja de tipo Bueno Esto es lo último No podemos cagarla ya O sea No deberíamos cagarla ¿Ha stuneado? Creo que No No lo sé No he dado tiempo a mirarlo Se pone arriba a la izquierda Lo he stuneado Vale Joder macho Ni crítico ya ha pillado Bueno No hace falta stunearle realmente Se vuelve a recomponer Y ahora está más cabareado que nunca Última fase del evento De la voz rus Vamos a intentar no cagarla Vale Ahora sí que quiere utilizar objetos Se utilizan No pasa nada No sobran Vamos bien de enlaces Trunks Trunks no es que bloquee demasiado bien También os lo digo Pero bueno Voy a gastar un ghost Vale No quiero problemas Sinceramente Paso de comerme 8 superataques O más Yo que sé cuántos mete este tío No No quiero problemas Vale Yo sí pacifico Así que Vamos a tirar un ghost Para asegurarlo Pero que a lo mejor no haría falta Pero yo quiero asegurar Es que es lo que os digo Con equipos más Pobres Hostia Menú crítico se acaba de comer Con equipos algo más pobres que el mío A lo mejor sí tienes que arriesgar Alguna fase un poco más Pero bueno Vaya crítico tan rico que te acabas de comer Compañero Madre mía como ha pillado ¿Sabes? Dos críticos seguidos Trunks Madre mía Se ha quedado con media vida Vale Pues te va a tanquear vejecita Y voy a dejar que mi Goku Que me ha carleado antes El Goku Super Saiyan 3 Te remate ¿Te parece correcto compañero? De hecho Pues hasta podría pegarte Si te destuneo sería bastante guay Me gustaría matarte con caramelos Tío Pero no puedo No me da el ki para cargarme a Goku Pero me gustaría matarte A base de caramelos Sería muy triste para él Pero bueno Ya está chavales Evento superado No hemos gastado demasiados objetos He asegurado alguna que otra fase Cuando quizás Podría no haberlo hecho Pero por si acaso Por si acaso ¿Vale? Así que bien Estoy contento Porque nos ha salido el evento bastante bien Y habéis visto como funciona Mis estrategias en las diferentes fases Con un equipo mono STR Pues está bien Pero tienes que tener otro crítico Madre mía Hemos empezado sin críticos Y de repente Se han puesto muertos los Gokus No sé que ha pasado Se han enfadado Se han desatado Y se han puesto muertos a meter críticos Pero bueno Ahí está chavales Terminamos este eventito De la voz rus Y hemos tardado A ver He ido lentillo Porque he ido explicando Y tal Quizás a mi bola tardo algo menos No sé cuánto habrá durado el vídeo ¿Vale? De la grabación y eso Pero el evento Lo hemos pasado unos 15-20 minutos ¿Puede ser? A verlo Ahora me lo pone el tiempo Pero bueno Las piedras 26 minutos Joder macho Pues el vídeo va a durar unos 30 O algo así Entre la intro y todo eso Pero bueno Pues nada Finalmente lo hemos pasado Tendré que recoger Mi recompensa de piedras Por algún lado Bandai Mis piedras ¿Dónde están? Supongo que aquí en el A ver si es un contrato ¿Están bugueados los contratos? No Vale Ahí está Sí Las misiones Perfecto Más piedras para mi body Pues bueno Me despido por aquí chavales No quiero alargar mucho más el vídeo Porque se ha hecho bastante largo Pero bueno Si tenéis un poquito de contenido Para este fin de semana En principio Los que preguntéis lo de Gogeta Se supone que sale el 31 Se supone No es seguro Es cuando Bandai quiera Como dice todo el mundo Así que nada más gente Lo he dicho Si os ha gustado Me hagan un me gusta Favoritos Y suscribirse para más gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!